bienvenidos a expo hobby espero que estén muy bien y preparados para empezar a trabajar hoy tenemos arte real exa y si hablamos de esta técnica tan linda y que tanto nos gusta por supuesto estamos con vanessa como esta pareja bien contenta de estar otra vez acá trayendo otro otro kit otro trabajo bueno como te fue en lima bien re linda la gente es tan amorosa cariñosa cariñosa me encanta ya no voy a dejar de ir a lima me encanta y bueno las veces que yo he estado siempre me dicen y vanessa no vino y vanessa no te la adoran divinas 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 así que bueno contenta bueno buenísimo y tenemos aquí un kit increíble este en este caso es una glorieta pensando en algún regalo especial algo diferente salimos un poco de los cofres algo decorativo así que bueno como siempre tenemos el kit que lo pueden adquirir a través de la página mía que es www.vanessapena.com.ar aparte del kit que como se los voy a mostrar porque trabajan en el trabajo muchísimo para este kit pensando en la gente que está lejos en la que no consigue el material en el kit tienen la guía que va con las fotos detalles y va con la explicación paso a paso y está todo acá estado de presentar pero todo en detalle detalle tenés un montón de hojitas al final de la hoja tenés la lista de materiales y la cuadrícula que es lo más importante si tenés los materiales que vas a necesitar las cintitas la tela todos los detalles para que quede igual todos los detalles hitos tenés porque mucha gente me dice no tengo todo vamos a dibujar entonces solucionado solucionado la parte más complicada actual y mira este canal es complicadito ya lo tienen calado si está mejor envuelto acá lo tengo así para que lo pueda sacar rapidito claro que tiene todo el detalle todo el caladito que tiene se lo ahorran ustedes en el tiempo ya está todo pensado está limpio listo para pintar y empezar a decorar perfecto y tenemos todos los accesorios que vemos acá todo lo único que no incluye siempre hago hincapié es en el tema de las pinturas y los pegamentos perfecto pero eso lo podemos conseguir cualquier lado con acrílicos en lo que trabajo normalmente tienen los acrílicos de arte real exa así que pero si no también por ahí si yo utilicé un verde que dice verde seco y ustedes no tienen el sabor algún verde similar no se obsesionen con el mismo color vean que hago con los accesorios y les va a quedar muy lindo bueno y nos vas a enseñar también algún detalle de este huevo bueno en este tengo una pregunta frecuente pero muy frecuente y entonces voy a hacer hincapié en esto como pego el chivre que adhesivo uso porque como un arte real exa usamos todos los adhesivos terminan mareadas y hay dos formas de aplicar el chivre las dos son correctas con el que te sientas más cómodo con el que vas a poder trabajar así que ahora vamos a dar ese tipo para que quede súper prolijo tal cual lo que la carga pareja también eso es por eso bueno entonces te vamos a mirar con detalle dale perfecto bueno vamos a limpiar un poquito la mesa y lo que les decía ustedes van a recibir o van a tener el huevito ya calado lo pintan lo primero que hacen es pintarlo en este caso llegué hasta una pintura perlada y después un barniz después del barniz que ustedes ya voy a pasar a este que está pintadito voy a correr esto también después del barniz le van a dar una base de color donde van a aplicar el chivre en color en este caso no hice terminaciones de hilos eso es a gusto pero me voy a detener en explicar el interior el interior también lo tienen que pintar de blanco y vamos a pegar el chivre con adhesivo de mot pos que es un adhesivo que se utiliza para hacer el decoupage de las servilletas es como si fuese una cola vinílica pero tiene la cualidad que cuando seca queda totalmente transparente no les queda opaco ustedes los hacen con cola vinílica les va a quedar opaco el trabajo una vez que tienen blanco o algún color que ustedes quieran darle en el interior lo que voy a usar es lo que les decía el adhesivo mot pos que es el que se utiliza para el decoupage cargo el pincel pero sobre la punta del pincel y como tengo calado lo voy a hacer en forma ponciante lo que tienen que hacer ustedes es generar una película lo más pareja posible porque ahí es donde les queda desparejo el chivre vieron que a veces les queda como menos cantidad o más cantidad en algún lado bueno en realidad es porque en esta parte cuando ustedes aplican el adhesivo no está parejo el adhesivo como es un adhesivo que seca al aire por ahí si puse poquita cantidad y acá puse mucha acá ya se me secó y en el momento que espolvoreó el chivre no me va a quedar adherido entonces este método va a reforzar la cáscara porque es como volver a hacer la membrana que nosotros sacamos cuando la limpiamos así que con este método voy a reforzarla un poquito vamos a seguir ponciando tengan cuidado siempre de no pasar para el otro lado si a ustedes vayan corroborando pero si lo hacen así con cuidadito no arrastrando no van a tener ningún tipo de problema por ahí lo que les conviene también para que no se les seque porque si les agarra un día de calor de verano es hacer la mitad del huevo le coloco el adhesivo entonces trabajo esta mitad primero coloco el chivre que para eso lo que les conviene siempre que sea en un tipo de salero o directamente con el mismo frasquito lo hacen en forma de lluvia lo tengo este voy a colocar la parte fina y lo que hago es espolvorear lo tienen que trabajar medianamente rápido para que no se les seque así que tengan en cuenta eso como les queda parejito parejito retiro el excedente y lo que tiene esto que hay que fijarlo o sea lo recomendado es le puse el chivre lo dejo secar promedio una hora cuando está seco le pasará este que está seco hay que barnizar lo al barnizar lo voy a volver a agarrar el mismo motos voy a pasar de huevo a uno que ya está el chivre seco si vamos a cambiarlo y el mismo motos tienen dos opciones le ponen un poquito de agua y lo llevan a un punto leche que quede con más fluido y más líquido lo pueden pasar así directamente siempre en forma ponceando van a ver que se les arma como una película más blanca cuando seca les queda el chivre con brillo por eso utilizamos el motos y no utilizamos la cola vinílica hago hincapié con eso si es el único adhesivo que no les va a alterar el brillo del chivre y si ustedes por alguna opción no quedaron conforme como les quedó lo que pueden hacer es agregar un poco de chivre a la mezcla pero siempre en un punto leche un punto tinta como quieran que sea un punto fluido porque si no cuando seca esto les van a quedar como pelotitas de chivre el punto siempre para barnizar no tiene que ser fluido y lo mismo vuelvo a pasarlo en forma ponciante nunca arrastró el pincel excelente el tipo tiene que quedar bien tiene que quedar excelente que hago hincapié cantidad de pegamento ojo que no se les chorre tampoco sea cuidado pero tiene que ser una buena cantidad trabajar rapidito trabajar por partes y barnizarlo cuando usamos moot posh ese es uno de los tips perfecto bueno vamos a ver el otro después de la pausa aquí en expo hobby tv se viene expo hobby fiestas y decoración seminarios en vivo hágalos y llévelos demostraciones sorteos y mucho más del 14 al 16 de septiembre de 13 a 20 horas centro costa salguero avenida costanera norte y salguero pabellón 6 más información en www.expo hobby.net estamos de vuelta en expo hobby tv con vanessa pena bueno estamos aprendiendo tips para el arte de real exa y ahora con que seguimos vanes bueno tengo la segunda forma de aplicar el chifre que es con el adhesivo multiuso el adhesivo ataque le decimos seco se obtienen mis nombres pero se trabaja totalmente diferente al otro adhesivo perfecto yo prefiero el que es blanco porque viste que vienen de varios colores no este que es blanco me va a respetar el color que tengo de fondo del trabajo lo pueden utilizar en el interior del huevo como hice anteriormente pero me gusta más que nada cuando lo tengo utilizar en la parte exterior lo encuentro más rápido y más prolijo los dos son viables o sea hasta antes de que existiera este adhesivo siempre lo usamos con el motor tanto adentro y afuera perfecto pero es otra forma que ustedes tienen de trabajarlo otra herramienta y lo pueden hacer sobre la cáscara como lo pueden hacer sobre una caja sobre un algo de vidrio o sea le sirve para cualquier cosa así que bueno vamos con el tip este como decía en este caso yo pinté de verde no hace falta que sea muy prolijo porque el cibre me lo va a tapar sí bueno con el adhesivo multiuso que también es blanco voy a pintar también una buena cantidad sí de pegamento y acá tengo dos opciones también todo este doble estaba doble yo noté que si lo pongo el cibre cuando el pegamento está seco tiene mejora o sea cuesta fresco perdón con sea fresco tiene mejor adherencia o sea no tenemos que esperar a que esté mordiente es tal cual la otra es esperar y también no pasa nada como que agarra más cantidad de cibre entonces siempre parejito lo mismo al ser transparente el adhesivo me va a respetar el color por favor ojo con eso a veces se usan uno que tiene otro color y les modifica totalmente el trabajo ok entonces bueno lo único requisito que sea el blanco el que es transparente entonces ahí espolvoreo tiene esto lo tienen que ir haciendo por partes porque lo mismo la curvatura del huevo va a ser que si no el pegamento se deslice y este pegamento como que no se puede limpiar vos lo has trabajado marina o sea queda y quedamos nosotras tal cual o sea quedas toda pegajosa trabajo esta parte la dejo secar pero lo que tiene de bueno es que una vez que seco no hace falta que lo barnice si le pasas el dedo así salen los sedentos y no salen o sea me ahorré el paso del barniz lo uso mucho cuando guste mineros porque me encuentro que por ahí es un poquito más rápido eso también claro pero bueno son las dos formas que tienen aplicar el chibre los dos adhesivos que pueden trabajar y creo que no me queda nada bueno además cada una va buscando su comodidad cada uno después se siente cómodo con un producto y es el que más utiliza y está bueno que vos que estás todo el día probando los comentarios de los detalles con esos tips con la cual irlos para que no salga al cual y otra cosita más antes de terminar el pincel que usaron con el multiuso si está fresco que recién lo utilizaron lo lavan enseguida con agua o sea así lo rescata si se le secó porque es un adhesivo bastante abrasivo se tienen que limpiar con alcohol pero si es enseguida lo van a recuperar si no bueno si se van a cargar más y después es molesto todo el tema tal cual de la limpieza pero bueno en temas y veré los dos se usa muchísimo lo refuerza o sea que es fundamental sobre todo como tenemos así pero las muy abiertas o cofres que están muy calados va libre la forma de reforzarlos ya te mostré cómo hacerlo y tenés todas las herramientas muy bien muy buen y además tienen todo listo acá en este kit que está buenísima tenemos todo listo como para que lo puedan trabajar todo lo consigue en la página tienen el calendario con las fechas de seminario en los lugares donde voy a estar el segundo sábado de cada mes hago el seminario en buenos aires ese fijo así que pueden hacerlo solas pueden animarse o pueden venir a hacerlo me encanta porque puedo empezar con esto y si tengo alguna duda adquiero el vídeo tal cual tenés el vídeo online yo siempre digo lo mismo los vídeos son orientativos es como para que por ahí vos veas cómo se hacen las cosas que por ahí termines haciendo el mismo trabajo bien y si se dispara por otro lado también hay que aprovecharlo bueno y todos los meses tenemos un kit nuevo un kit nuevo un vídeo nuevo una guía nueva un seminario nuevo o sea vamos tratando de aprender y en cada seminario trata de ponerles alguna técnica y qué pasa si empiezo ahora en julio y quiero los de mayo puedo disponibles en la página hasta votar esto hay cierta cantidad de cada kit cuando se terminó y si soy coleccionista de vanesa pena no más es hay una carpeta así de guías entonces hay que apurarse para no quedarse sin la colección para tener todos los de todo el año así que bueno un gusto tenerte vanesa bueno visiten la página de vanesa tienen todos los datos en la página para de expo hobby no por si se pierden algo para tener ahí todos los datos y bueno consultar de todo todo a través de la página o atrás de mi whatsapp bueno muy bien muy bien bueno muy lindo entonces los tips que nos has dado y bueno vamos a empezar con arte real alexa y vamos a tener los nuevos kits para poder disfrutar mi mamá te adora no siempre te mira y me encanta lo que haces bueno nos despedimos vanessa bueno un beso grande para ustedes y los esperamos como siempre aquí en expo hobby tv